Y viene un segmento de seguro. A usted le encanta, viene nuestro top ten. Yeah. A ver. Hacía la cocinaje. Amael. Amael, ¿qué pasa? Deleítanos. Nada en contra, pero el top ten es de los jubilados. Qué buena que haces la aclaración. Muy bien. Dilo que tú no tienes nada que ver en esto. Exacto, no tengo nada que ver, pero vamos a participar. El que cobra y le dice a la familia que está limpio. El jubilado tiene todos los cobros al día, no debe nada, pero dámelo. Siempre dije, no tengo plata. No puedo. Qué fuerte, oye. El jubilado vivo, el vivo, el vivo. Yo no tengo plata. Yo no. Y cuando vas a ver, el abuelito saca la cartera. Yo conozco a la abuelita. Mucha plata, mi amor. Saca la cartera y está pudiente, mi amor. Oye, tenemos en la número 9. El que cobra para abastecer el puesto de bonería. ¿Qué cosa? El abuelito que cobra y se gasta todo en el puesto de bonería. Bueno, también pasa. También pasa, cuando no puede estar, esos son como que compradores compulsivos. No, sino que bueno, no invierte bien sus recursos y lo gasta en cigarrillos, no sé. Puede ser, bueno, si eso es muy común. Ah, ya entendí, ya entendí. Es muy común. Pastillas azules, cosas como esas, ¿no? Ahí, amé. El 8. ¿Qué dice el 8? El número 8, ese es el abuelito enamorado. El que cobra para que la chori le quite la plata, para que la noviecita le quite la plata. Oye, dejen al señor ser feliz. Si él quiere invertir su dinero en su noviecita, déjenlo, es verdad. Dejen vivir al viejo como dice la canción. ¿Por qué no? Él tiene derecho. Tiene todo el derecho. A ver, tenemos entonces. Él descubre y ve qué hueco tapa con esa cuenta. Ay, sí. Bueno, creo que ese no es solo el jubilazo, creo que todo. Todo. Todos queremos hacer magia, como dice Akne. A ver, esa es la que paga la tarjeta aquí, paga la visa allá, esto y lo otro. Todos estamos como Akne. Todos votamos en esa misma. Exactamente. Repartiendo, repartiendo, poquito a poquito. ¿Qué más viene? Viene por acá el número 6, el que cobra para pagarle al prestamista. Eso está feo. Ayer no sabe qué. Que a los jubilados le piden de que 4 mil y terminan pagando 20 mil. Ay, no, eso es muy triste. Eso no se hace. Eso no se hace. Y se han dado casos así. Pero también hay que ver para qué el abuelito pide. Exacto. Hay abuelitos, que te digo, al que le encanta un casino. Dice así. Y es precisamente, bueno, es uno de nuestros, del top 10. El que cobra para irse a la plaza de los aburridos para acostarlo. El nominó. Jugando dominó, baraja. Oh, my God. Dama, dama, dama. Su chance. Todo el día. El gran destino. Yo conozco otras así. Siempre con la esperanza de ganarse el doble de lo que invierten, pero nunca pasa. Todo el día. No, yo conozco una que a veces tiene mucho dinero jugando chinguea, ¿eh? Ay, Dios mío. Es la más suerte. A ver, dice por acá. El 4. 4, el que cobra para chinguear. Ah, bueno. Que es casi parecido, ¿no? Quieren que yo decía hace un rato el abuelito del casino. Sí, no, y el de los aburridos. Lo que pasa es que no saben. Pasamos al 3, pues, que por ahí va la cosa. El que cobra para guaro. Quiere solo beber, beber, beber. Le gusta mucho la fiesta, yo diría. Ahí yo diría, bueno, que es feliz, pero no, señores. Va en contra de la salud, así que hay que controlarlos un poco. Exacto. Bueno, y el número 2. El que cobra para comprar medicinas porque en la caja de seguro social le dijeron. No hay medicamentos. Está bien responsable. Venga en 6 meses. Bueno, eso le pasaría entonces al 99.9% de la población panameña. Exacto, no solo jubilado. Y no me parece gracia. Seguro social, shame on you. Vamos entonces, señores. El número 1. Con el número 1 que dice el que cobra y la familia le quita la pensión. Eso a mí me da gracia. Ahí, eso es muy triste. Señores, estamos haciendo un llamado en este momento a los familiares de nuestros queridos jubilados para que sean conscientes. Ellos ya lo criaron, ya le dieron lo mejor en su momento. Exacto, no aprovechó. Hicieron todo por usted. Ahora usted tiene que ser consciente porque adivinen, hay algo que se llama karma y en la vida todo se paga. Eso, todo se paga. Bastante completito. Yo creo que no nos faltó nada de los jubilados. Yo creo que ya. Ya terminaron. Yo creo que aquí faltó cuando le das los descuentos, por lo menos se los dan. Ah, el abuelito. Es el tratado. El abuelito que cobraba y para qué cobraba. Y al último terminamos con uno un poco triste, pero no. Vamos a decir que el que nos está viendo en este momento va a crear conciencia y va a pensar que la vida le va a cobrar todo y va a actuar ahora en positivo, ¿verdad? Excelente. Es la ayuda. Ay, a la vida.